Arrancó el ciclo 2014 en Diarte, con importantes novedades. Estamos arrancando el 17º ciclo lectivo de Diarte, con el mismo entusiasmo y con la misma planificación que siempre hemos venido teniendo. Haciendo como siempre un fuerte, marcando un hito en lo que es danzas clásicas. Sí, exactamente. Y ahora estamos con la satisfacción de que nuevamente hemos logrado que una alumna nuestra, Jazmina Aguirre, ingrese a la Escuela del Teatro Colón, siendo ya la tercera que logra esta posibilidad en dicho lugar. ¿Cómo están programadas las clases, Joaquín? Hola, Rosana. Buenas tardes. Voy a toda la audiencia. Están programadas de lunes a viernes, como siempre, siguiendo con el itinerario y la rutina del año pasado y como todos los años anteriores también. A partir de las 18.30, con el nivel inicial y un poquito antes de 18 horas, el Kid Dancing, que es con el señor Antonella, que son las nenitas de tres años. ¿Con qué títulos se reciben las egresadas? La idea es que tengan los chicos, el título, los chicos, digamos, los jóvenes, de profesores de danza, que salgan profesores de danza y técnicos en danzas clásicas. ¿Todavía hay, perdón, todavía hay tiempo para inscribirse? Todavía hay tiempo. Todo el año está abierta en la inscripción. Porque verás, en la danza clásica no es común, entonces la gente ingresa, sale, vuelve, sale, vuelve a venir, se entusiasma, dejan entusiasmo y bien, o sea, constantemente durante el año está abierta en la inscripción. ¿Cosas nuevas en este 2014? Sí, Diarte este año, en el 2014, está implementando o está incorporando dos disciplinas artísticas nuevas. Uno es la Escuela de Modelo, a cargo de Franco Model, una reconocida marca ya en la ciudad de Resistencia, que ahora a través de Diarte se incorpora a Corrientes. ¿Algún segmento de edad en especial para incorporarse a esta escuela? Hay niños, hay cursos para niños y para jóvenes hasta 28 años. ¿Por qué esta incursión? ¿Por qué la motivación? Y porque ese fue el objetivo siempre de la existencia de esta, la parte edilicia, digamos, por eso se llama Diarte Artistic Center. O sea, un centro donde todas las modalidades artísticas tengan un espacio para poder desarrollarse, enseñar o demostrar sus capacidades. Además de la Escuela de Modelos, ¿hay otras incorporaciones? ¿Hay otras novedades? Sí, también incorporamos un taller de teatro, tanto para niños como para adultos. Y aquí justamente está con nosotros Pamela Alfonso, que es la profesora y encargada de ese taller de teatro. ¿Cómo es el taller de teatro, Pamela? ¿Y qué habilidades hay que tener para incorporarse? Bueno, están todos invitados, tanto adultos como jóvenes, chicos especiales, también con capacidades diferentes. Están todos invitados porque el teatro tiene múltiples beneficios, tanto a nivel individual como a nivel social. Se trabaja mucho lo que es la creatividad, se trabaja lo que es la desinhibición, la concentración. Se ayuda mucho para el manejo de expresión corporal. Como te decía, tiene múltiples beneficios, tanto a nivel individual y a nivel en equipo. Porque como saben, el teatro es trabajar en equipo. Se trabaja mucho lo que es las habilidades sociales. Así que están todos invitados, independientemente del que no quiera ser actor, ¿no? Porque esto, como siempre digo yo a mis clases, el teatro sirve para la vida, no solo para un escenario. ¿Días y horarios en que se levanta el telón? Los martes y jueves, hay diferentes horarios. Tendrían que llamar porque hay diferentes horarios para los chicos y para los adultos. Pero son martes y jueves, por la tarde.